Ok guys, este video solo lo voy a hacer para ayudar a un montón de personas, a todas las que como yo, vas a llevar tu camioneta al mecánico porque te prendieron estas luces la luz del freno, también la luz, enfoca, la luz del freno y el, como se llama este, algo del estabilizador que yo la, a mi me prendieron, la lleve al mecánico, me dijo que era una pieza de por acá abajo, algo de acá abajo pero que me iba a salir en 400 y algo dólares, bueno y buscando cosas en internet me di cuenta de que por lo único que estaba esto, mira las voy a enseñar, lo único por lo que esto está prendido esta es una 2008 Chevy Silverado por lo único que está, por lo único que está prendido es por esto, por el fluido de freno y ahora si, después de correrla un rato ya se fueron las luces del freno ya, se acabó tu problema, no vas a gastar más 400 y tantos dólares solo lo que te cuesta un bote como 8 dólares fue todo bueno, espero que les ayude amigos y no, primero chequen su su nivel de aceite de los frenos es todo bueno, pues Gracias.